¡Muy buenas gente! ¡Aquí Krabi! Me dijeron que dejé de saludar, así que ahí está el saludo, chicos. Si veo a Kratos, el video termina. Mitología griega. No lo sé, ¿eh? Si veo la bandera de un país, el video termina. Mi imagen es bandera. Amigo, obvio que va a salir. Pero ¿sabes qué sería mejor? A ver si lo dicen en los comentarios. Eh, sí, esto aparece muy rápido. Eh, lo que estaría mejor es si aparece una bandera de Latinoamérica, el video termina. No, ¿saben qué? Mejor no, porque no me conozco todas las banderas de Latinoamérica, entonces. Eh, olvídenlo, ¿vale? Olvídenlo, porque luego va a aparecer una y no me la voy a conocer y me van a afunar. Es que ya lo estoy viendo. Si veo este comentario... ¡Ya no cuenta! ¡Ya no sirve eso, bro! Si veo a Cristiano Ronaldo, el video termina. Google Copa del Mundo. Vale, aquí estamos. Si vemos... ¿Qué es esto? No me digas que... ¡Ah! ¡Se trabó! Chicos, no me responde el Google. No, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí funciona, ¿vale? ¿Qué hace Luisito? Comunica en este lugar. Aquí está Messi, normal. Messi es el que ganó la copita, la copita. Aquí está Maradona. Vale, de momento no hay ningún Messi. Aquí está, pues nada, un señor, un señor aleatorio. ¿Vale? No hay CR7 por aquí. No hay Cristiano Ronaldo. Y como dije, no me odien, por favor. O sea, vamos a darle más rápido porque es que no... no sé. Que no creo. No creo que vaya a salir. Por cierto, México va a ser el... el... el que va... Bueno, en México se va a hacer el mundial. El próximo mundial se va a hacer en México, ¿eh? Madre mía. Van a venir muchas personas a mi casa. CR7... ¿Qué hace Mbappé con...? Mbappé con la copa. Yo no sé mucho de fútbol, pero mira... Mbappé, Messi y Cristiano Ronaldo sí los conozco, ¿eh? Y eso que no... casi no veo... fútbol. Aquí está CR7. Mbappé, Messi y Cristiano Ronaldo ...